...de cuál es su origen, sí que están contrastados científicamente. Esto que acabo de decir es cierto, ¿verdad Germán de Argumosa? Sí, es cierto. Exactamente como lo ha dicho. Lo que ocurre es que mucha gente, Germán de Argumosa, piensa que todo esto son montajes, que son historias, que se inventa alguien, que le viene muy bien inventarse, y que a partir de ahí todo el mundo tira. Bueno, que hay fraudes, eso no cabe duda, pero en qué actividad humana no hay fraudes. Hace mucho leía yo un libro muy interesante de un científico, en donde hablaba de los fraudes en el campo de la ciencia positiva. Yo no voy a citar aquí porque no es el momento, personalidades ilustres, auténticos sabios, que sin embargo en un momento determinado falsearon ciertos datos para que estos encajasen en su teoría. O sea que fraude, eso está dentro de la naturaleza humana. Pero al margen de los fraudes hay hechos perfectamente verificados. Y entre ellos están precisamente los que van a ver ustedes esta tarde. El nombre que tiene, bueno, pues les va a llamar la atención, imagino, como me la llamó a mí porque era la primera vez que yo oía esta palabra, formaciones ectoplásmicas. Les advierto que es desagradable, lo digo, porque a mí me resulta desagradable y supongo que a las personas que están en casa también. Sí, me parece muy bien haber hecho esa advertencia porque, desde luego, si están ahí viéndonos alguna persona que se considere imprescindible, es aconsejable que se retire. Germán Nargumosa, ¿qué son exactamente las formaciones ectoplásmicas? Yo creo, Consuelo, que antes de entrar en el tema, como resulta tan increíble lo que ustedes van a ver, como es tan asombroso, yo creo que sería conveniente decir algo en cuanto a las personalidades que se han dedicado a la investigación de estos hechos. Por eso me parece que es interesante empezar por decir, empezar por decir que desde hace más de un siglo, ilustres científicos, entre los que se encuentran varios premios Nobel, han venido investigando los fenómenos paranormales, y entre ellos este que vamos a presentar esta tarde. Y entre los sabios que han estudiado las formaciones ectoplásmicas, el fenómeno de ectoplasmia, está, entre otros, ni más ni menos, que el célebre profesor Risset, premio Nobel de Biología. Pues he hecho ya ese aviso de que no es una historia que se esté inventando alguien, sino que es todo un fenómeno paranormal, sí, pero perfectamente estudiado, y científicos de la talla del matrimonio QI, como nos acaba de contar, han investigado ya estas formaciones ectoplásmicas. Hemos visto ya, hemos visto unas fotos, pero no hemos explicado todavía... Eso, esto es, vamos a decir, vamos a decir. Y las vamos a ver, y Germán Arbubosa nos va a comentar qué es exactamente lo que estamos viendo. Muy bien. Vamos a ver. Bien, eso es un ectoplasma. ¿Y qué es un ectoplasma? Es una sustancia que surge de los orificios naturales de determinadas personas en estado de trance, es decir, de las fuerzas nasales, como es el caso que estamos observando en la pantalla, de los oídos, incluso también a veces de las axilas, e incluso, como por ejemplo, con eusapia paladino, pues de todo el cuerpo. ¿Qué sustancia es? La verdad es que, según decía Richard, y otros que lo han investigado y que lo han visto y que lo han presenciado, no se sabe, sencillamente. Es muy importante que digamos que el ectoplasma es de diferentes clases. En ocasiones, en el comienzo, cuando surge del individuo, resulta invisible o puede resultar invisible. Luego se va condensando poco a poco hasta llegar a formar miembros, pies, manos, perfectamente definidos e incluso figuras completas con apariencia de vida. Ahí estamos viendo precisamente un ectoplasma en el que aparece una figura humana. Hay una señora que está en trance y entonces ha aparecido el ectoplasma que ha configurado eso que están ustedes observando. Yo les voy a traducir, pues el lenguaje que usted y yo usamos, exactamente en qué consiste un ectoplasma. Ectoplasma es una sustancia gelatinosa, ya ha dicho Germán de Argumosa, que puede salir de cualquiera de los orificios naturales. Pero yo sí quiero decirles, que hablando antes con él, me comentaba que hay personas que son capaces de echar esta sustancia que llega a pesar incluso hasta 22 kilos. Pierden 22 kilos y más. Esto es muy importante porque es una prueba de comprobación y de verificación del fenómeno. Se ha observado que en alguna de estas formaciones el sujeto que está en trance, el sujeto del cual sale esa sustancia que llamamos ectoplasma, pierde lo que en peso gana la formación. Y hay algunas de estas formaciones que llegan a alcanzar los 22 e incluso más kilos. Es muy interesante indicar que en ningún momento pierde contacto esta formación con el sujeto que está en trance porque está unido al sujeto por lo que se llama cordón umbilical ectoplásmico. Y llega un momento que esta figura o este miembro o miembros, porque ya he dicho que a veces no son figuras completas, pierden consistencia y vuelven por el mismo proceso con que se iniciaron hasta llegar a un momento en que es reabsorbido por ese individuo o por esa persona que está en ese estado que hemos dicho antes de trance. Ahí vemos un ectoplasma en el que se veía la cara de una niña perfectamente delimitada. Bueno, hay casos como, por ejemplo, hay sesiones. Yo recuerdo que el ilustre antropólogo francés Roberto Quet, un gran antropólogo y un gran parapsicólogo, que pasó del escepticismo más total a la dedicación, pero vamos, casi se podía decir, como él me indicó en una ocasión plena, de los fenómenos paranormales, pasó, como he dicho, del escepticismo hasta el punto que aprendió magia porque creyó que todo esto era producto de la magia y luego se convenció de que no, de que, en efecto, los fenómenos eran auténticos al margen de fraudes que siempre hay, como ya hemos dicho antes. Pues bien, el profesor Roberto Quet en el primer Congreso Mundial de Parapsicología que en el 78 se celebró en Barcelona y que tuve el honor de presidir, entonces me dijo que él había presenciado sesiones en las que habían surgido hasta seis y siete figuras diferentes. Ya sé que no tiene explicación científica, pero supongo que se intentará llegar o por lo menos entender lo más posible eso. Ya estoy diciendo que es... A ver si consigo, porque soy incapaz de traducirlo al lenguaje, estoy tan absolutamente traumatizada con la historia que no consigo un boco, que puede llegar a pesar veintitantos kilos o más y en el que se van formando figuras humanas, aparecen brazos, aparecen piernas, aparecen cabeza. Sí, sí, e incluso figuras completas con apariencia de vida. Rixé nos habla de algunas de estas formaciones que le dieron la mano y nos dice, algunas eran cálidas, otras eran frías, desagradablemente frías y a veces hablan. Es cierto que con expresiones muy cortas, pero sí, se les oye. Y hay algo muy interesante. Estoy fijándome en lo que estamos viendo ahora. Sí, que es impresionante. Que es realmente impresionante. Y hay una cosa que es muy interesante. Cuando a algunas de estas formaciones se les ha hecho una incisión en alguna parte del cuerpo, en la misma parte ha aparecido las huellas de esa incisión en la persona que estaba en estado de trance. Estando, por ejemplo, como ha habido casos, la formación hasta dos y tres metros del sujeto. Germán de Argumosa, como parapsicólogo, ha estado en contacto con personas que han hecho una de estas formaciones ectoplásmicas. Esa persona, cuando sale del trance, ¿recuerda algo? Depende del trance, de la profundidad del mismo. Es muy conveniente, digo que es muy conveniente, porque para la persona no, pero para el observador sí. Lo digo porque esto debe ser una experiencia terrible. Si el sujeto no preste atención, porque tienen curiosidad por lo que se origina estando ellos en esta situación, entonces procuran no entrar en trance profundo para poder observar lo que está sucediendo. Por eso, cuando se investiga en este campo y concretamente cuando se investiga en el campo de la ectoplasmia, lo que hay que hacer es ayudar a entrar en trance al sujeto si no es capaz de hacerlo por sí mismo, de entrar en profundidad y entonces ayudarle hipnotizándole, que es lo que en alguna ocasión he hecho yo. Ayudarles hipnotizándoles para que el trance sea más profundo y no puedan tener curiosidad. Y al no tener curiosidad no puedan prestar atención a lo que se está procediendo, porque en la medida en que prestan atención a lo que se está originando, el fenómeno decrece o no se desarrolla como en otras ocasiones se hubiese desarrollado sin esa atención prestada por el sujeto. Hombre, además, supongo que alguien que sea consciente de que le ocurre esto estará al borde de la locura, porque no es una historia que pueda entender. Muchas de estas personas son personas desequilibradas y algunas de estas han acabado en el manicomio. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo soy enemigo de fomentar estos fenómenos. Son peligrosísimos y ni tan siquiera, ni tan siquiera con el pretexto de la investigación científica creo que se debe, creo que no es ético, que no se debe fomentar. ¿Cualquier persona puede ser la protagonista de una de estas formaciones ectoplásmicas? No, no. Hay determinadas personas, no sabemos por qué, en las que generalmente de pronto surge una manifestación paranormal y luego, que puede ser de un tipo o de otro, y luego, de la noche a la mañana, sin saber también por qué, pues puede aparecer el ectoplasma. Aquí en Madrid hubo un caso muy interesante de una muchacha joven que me llamó la familia muy asustada y esta chica me dijo que lo primero que observó fue que una noche se ahogaba, se despertó, se encontró con que tenía algo en la boca que se la estaba llenando, fue al espejo y se llevó un susto tremendo porque observó que había una sustancia blanquecina que estaba saliendo de la boca. Eso era un ectoplasma. He de confesar que por un momento dudé si intentar provocarlo o no, pero pudo más, pudo más, en fin, el valor ético y le dije mire usted, esto es un ectoplasma, se lo expliqué, y usted tiene que luchar contra esto, no le preste usted atención ni permita que nadie intente desarrollarle este fenómeno. ¿Y qué porcentaje de personas para salir de mi asombro, para quedarme, ¿a qué porcentaje de individuos pueden hacer una formación ectoplásmica de 1 a 100? Son muy pocos y no se puede decir porque no tengo datos para formar juicio. Lo que sí puedo decir es que este fenómeno, como en general todos los fenómenos paranormales, en donde se produce de una manera más continuada y en donde se produce mayor número de ellos, es allí donde se les presta más atención. Por ejemplo, en mis viajes por el Brasil es donde yo he observado que hay mayor número de fenómenos de este tipo porque ahí ya sabemos que impera el vudú. El 95% de los brasileños dice que son católicos, pero el hecho cierto es que el 100% de los brasileños, aparte del 95% que dicen que son católicos, el 100% van al terreiro, es decir, van a prácticas del vudú, sencillamente. Y estas prácticas del vudú todos sabemos que son ejercicios que conllevan el desarrollo de estos fenómenos. Pues por increíble que nos parezca, hay un porcentaje pequeño, es cierto, de personas humanas como usted y como yo que son capaces de desarrollar estas formaciones ectoplásmicas. Ya lo ha dicho el parapsicólogo Germán de Argumosa, puede llegar a pesar más de 20 kilos, es como un moco que sale de los orificios naturales del cuerpo, en ese moco aparecen formaciones humanas perfectamente visibles, aparecen brazos, aparecen piernas, aparecen cabezas y ese moco que está en conexión permanente con el individuo vuelve a ese individuo una vez que ha hecho esa formación ectoplásmica y ese individuo vuelve a recuperar los 20 o más kilos que haya soltado. Excepto una mínima parte que no recupera. Hay una mínima parte que no recupera. Y otro caso muy interesante es el, no sé si lo vamos a ver ahora en pantalla, el de Cathy King, dentro de la formación ectoplásmica. ¿Ha pasado ya el de Cathy King? Bueno, pues yo les voy a contar si es que hay tiempo. ¿Hay tiempo, Consuela? ¿Cuánto? ¿Con cuánto? Nada. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Entonces lo lamento muchísimo, pero no les puedo contar lo que le ocurrió al ectoplasma Cathy King cuando, al ser fotografiada a esa mujer, una formación femenina, de tipo femenino, abrió los brazos y ocurrió algo espantoso en presencia de cinco investigadores. ¿Qué ocurrió? Bueno, no vamos a quedar así, me niego, me niego, ¿qué ocurrió? Los ojos le entraron en las órbitas desapareciendo dentro, el cráneo se fue reblandeciendo, los brazos se le cayeron, todo aquel cuerpo se deshizo, decía el profesor Richet, como una figura de cera que se calienta. Germán, como sea, mil gracias. Mal nos quedamos, pero seguiremos mañana en nuestra semana de la parapsicología. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias.